Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Revelan por qué Fidel Castro se vestía con ropa de Adidas. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, durante muchos años mantuvo una imagen de estricto comandante militar, pero en los últimos años de su vida se pudo ver vestido con chándalos de Adidas. La razón es que hasta 2012, Adidas fue el patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional de Cuba. Trump califica de brutal dictador al fallecido Fidel Castro. El nuevo presidente de Estados Unidos, aseveró que el mundo ha despedido a un brutal dictador que oprimió a su propio pueblo durante casi seis décadas, cuyo único legado han sido pobreza, fusilamientos, y un sufrimiento inimaginable, y espera que los recientes acontecimientos le permitan alejarse de los horrores que soportó durante tanto tiempo. Senado ruso advierte que Estados Unidos, podría organizar una revolución de colores en Cuba. Igor Morozov, miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Senado ruso, advierte de un posible intento de Estados Unidos, para orquestar una revolución de colores en Cuba, y sacar del poder a su presidente Raúl Castro. Según el político ruso, las llamadas revoluciones de colores, Trump denuncia la presunta existencia de millones de votos ilegales en su contra. Donald Trump, afirma que habría ganado el voto popular en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, si no fuera por esos millones de papeletas ilegales. La declaración del magnate, ha llegado poco después de sus críticas sobre el recuento de votos en Wisconsin, que considera un fraude. Las acusaciones de Trump sobre votos ilegales, se basan en un tuit no verificado, publicado en el sitio web, Infowars. Amenazan con limpieza étnica a musulmanes en Estados Unidos, tras la victoria de Trump. Tres mezquitas en el estado de California, han recibido mensajes con amenazas, advirtiéndoles que el presidente electo Donald Trump, limpiará el país de musulmanes, de la misma manera que Hitler hizo con los judíos, en la Alemania nazi. El mensaje también califica a los musulmanes de hijos de Satanás, y concluye con la frase, este es un gran momento para los americanos patriotas. Larga vida al presidente Trump y Dios bendiga a Estados Unidos. El futuro gabinete de Trump, podría ser más rico que el producto interior bruto de 100 países. De acuerdo con los cálculos hechos por el portal político, en caso de que Donald Trump logre reunir en su gabinete a todos los billonarios a quien ha nominado, sus riquezas podrían superar al PIB de 100 países. Estados Unidos prepara 400 nuevos misiles contra Rusia y China. El Pentágono planea reemplazar sus anticuados misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, actualmente los únicos misiles operativos en Estados Unidos, con base en tierra. Gigantes de la industria militar, como Northrop, Boeing y Lockheed Martin, competirán por el derecho de producir los nuevos misiles norteamericanos. El valor total del proyecto será de 62.300 millones de dólares, de los cuales 49.000 millones, estarán destinados a la construcción de 400 misiles, y el resto a la creación de sistemas de comando y plataformas de lanzamiento. Tony Blair, se enfrenta a nuevos cargos por sus engaños sobre la guerra de Irak. Los promotores de la iniciativa señalan que a pesar de todas las pruebas en contra de Blair, el político sigue evitando cualquier tipo de castigo. Avidor Lieberman, ministro israelí de asuntos militares, pide ampliar las colonias ilegales israelíes en respuesta a una serie de incendios en todo el territorio israelí, de algunos de los cuales, culpó a los palestinos. El titular ultraderechista israelí, argumentó que 17 de los 110 incendios de Cisjordania, podrían haber sido intencionados, y afirmó que Israel debería responder a cada incendio construyendo un nuevo asentamiento, asentamientos considerados ilegales por la Comunicad Internacional. La administración de Trump, presionará a otros países para que investiguen a la fundación Clinton. El presidente electo de Estados Unidos, intenta instigar a otros gobiernos a hacer públicas las fuentes de financiamiento de la fundación de su ex oponente. Los países claves serían Haití y Colombia, a causa del dinero involucrado en esos países. Revelan que Obama presionó a Clinton, para que reconociera su derrota en las presidenciales. Según recientes revelaciones, Barack Obama, llamó por teléfono a Hillary Clinton la noche de las elecciones, para persuadirla que reconociera la victoria de su oponente, Donald Trump. Así lo han comunicado al sitio web, dos periodistas estadounidenses que también presentarán esta información en un libro. Hackers del grupo Funky Bears, tuvieron acceso a la correspondencia de empleados de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, y la Agencia Estadounidense Antidopaje, USADA, que confirman que al menos dos atletas estadounidenses, consumieron cocaína antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además, a un tercer atleta, cuyo nombre y país aún se desconocen, se le practicaron transfusiones de sangre antes de otras competiciones importantes. Estados Unidos utilizó a España, para entrenar a altos mandos militares de Yemen. Según revela la nueva filtración de Wikileaks, Sevilla acogió en 2013 el entrenamiento, subvencionado y supervisado por el Pentágono, de al menos 28 miembros de las fuerzas aéreas de Yemen, antes del comienzo de la contienda bélica que el país mantiene en la península arábiga. Dicha instrucción formaba parte del acuerdo de compra de un avión CN-235 a la compañía Airbus Militari, que tiene sede en Sevilla. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha pedido que su nación se convierta en una sociedad sin dinero en efectivo. Modi instó a los pequeños comerciantes y a los asalariados diarios de su país, a aceptar los pagos digitales, y a utilizar aplicaciones de banca móvil y máquinas de lectura de tarjetas de crédito, en su lugar. Un hombre mata a un joven afroamericano en Estados Unidos, y lo justifica afirmando que habrá una basura menos. El estadounidense William Pulliam, le propinó varios disparos a un adolescente afroamericano de 15 años de edad, y confesó a la policía que, a su modo de ver, ya hay una basura menos en las calles. Investigadores demuestran que se puede espiar a las personas a través de unos simples auriculares. Investigadores israelíes de la Universidad David Ben Gurion de Israel, han dado a conocer un nuevo malware, que puede transformar los cascos, que utilizamos para escuchar música o películas, en un micrófono que puede espiarnos. Un programa de televisión de Marruecos, emite un tutorial para que las mujeres se maquillen después de ser maltratadas. Las mujeres de Marruecos, han reaccionado con indignación después de que un canal de televisión estatal emitiera un tutorial sobre cómo usar el maquillaje, para cubrir pruebas de violencia de género en el ámbito del hogar. En un episodio del programa diario Sabaiyat, del canal 2M, la presentadora, sonriente en todo momento, mostró cómo ocultar marcas de golpes en la cara, tras marquillar a una mujer con el rostro cubierto de falsas contusiones. Hasta ocho grandes bancos con problemas de Italia, se enfrentan a una crisis financiera si el primer ministro Matteo Renzi, no logra ganar el referéndum italiano. Los banqueros advierten que un periodo de incertidumbre provocado por un voto negativo, serviría para prolongar los nervios del mercado y amenazar a los bancos ya presionados. El referéndum impulsado por Renzi, propone una reforma constitucional, cuyo cambio más controvertido, es la pérdida de la función legislativa por parte del Senado. Biólogos rusos sostienen que todas las creencias religiosas, podrían ser fruto de una infección por bacterias. Los biólogos de la Universidad Estatal de Moscú, suponen que una parte o posiblemente todas las religiones contemporáneas, podrían estar relacionadas con la actividad de varios microbios que viven en nuestro intestino u otras partes del organismo, y que reprogramaron nuestro cerebro en el pasado. Los historiadores consideran que las religiones se difundieron por el mundo, gracias a las epidemias que fueron provocadas por virus y microbios. Trump amenaza con suspender el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, si no se mejora el actual acuerdo. Según el magnate, si Cuba no está dispuesta a hacer un mejor acuerdo para el pueblo cubano, el pueblo cubano estadounidense y Estados Unidos en su conjunto, pondrá fin al actual trato. Según Trump, los temas a mejorar son la represión, los mercados abiertos, la libertad de religión, y el asunto de los prisioneros políticos. Según advierte una web de profecías, un ciudadano norteamericano, John W. Johnston, redactó en 1981, una presunta profecía que advertía de una sucesión de eventos cronológicos. Presuntamente, Johnston profetizó la caída del muro de Belín, de la Unión Soviética, entonces su recuperación, y finalmente la muerte de Fidel Castro. Según la supuesta profecía, tras la muerte del líder cubano, vendría el colapso económico de Estados Unidos y una hambruna.